Saludos. Pasen y siéntanse a gusto en la guarida. Y en esta ocasión. El capítulo número 26. De la serie. Tango. Donde veremos que Sakura aún no puede olvidar a su gran amor Sasuke. Pero sin más disfruten del video. Lleva durmiendo más de una hora. ¿Por qué vino aquí en primer lugar? Traté de averiguar qué sucedió en realidad. En la reunión de anoche entre el clan Uchiha y los ancianos de la aldea. ¿Por qué se les ocurrió obligarnos a ello? Y. Solo respondí con lo que me vino la mente. Sasuke. Me pregunto. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Sasuke para ella? Sí. Ella también lloró cuando se emborrachó. Están hablando de mí. Saludos. 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 ¡Gracias!